¿Cuál sería la razón por la que Morena acaba de presentar una propuesta que impide retirar el título a plagiarios después de cinco años de haberlo obtenido? ¿Será para proteger al presidente? En este video te mostraré todos y cada uno de los indicios que hacen suponer que el presidente también ha cometido plagios y ha contratado escritores fantasma para publicar sus libros. Además, no es el único funcionario en riesgo de ser acusado de plagio en la 4T. Quédate hasta el final de este video y descubre quién más se ha ganado el título de plagiario además de Yasmín Esquivel. Bienvenidos a un nuevo video de La Perspectiva Científica. Vayamos sin preámbulo a la información porque este tema en verdad es preocupante. En junio de 2018, Fernando García Ramírez publicó en El Financiero un artículo titulado López Obrador Plagiario, en el que se afirma que en el libro Del Esplendor a la Sombra, La República Restaurada, AMLO plagió a Daniel Cosío Villegas y a Luis González González. Pero antes de mostrarte dónde está el plagio de AMLO, resulta importante mencionar que esta no era la primera vez que se cuestionaba su autoría en un libro, pues de acuerdo con Fernando García, AMLO contrató escritores fantasma para la obra Nuevo Proyecto Alternativo de Nación. Al parecer, el mismo AMLO confesó esto cuando, citado por la crónica, dijo que ese libro lo había escrito un grupo de intelectuales, a pesar de que él es quien figura como único autor. AMLO dio estas declaraciones cuando se sintió cuestionado por los empresarios de la Coparmex. Un escritor fantasma es un escritor que ha sido contratado para escribir a nombre de quien le pague. Muchos escritores realizan esta actividad debido a que no siempre encuentran oportunidades laborales y la única manera de tener un ingreso es escribir para que otros hagan caravana con sombrero ajeno. En lo que respecta al libro Del Esplendor a la Sombra, La República Restaurada, publicado en 1988 y financiado por el gobierno de Tabasco, Fernando García asegura que AMLO plagió ideas y texto de los autores Daniel Cosío Villegas en el libro Historia Moderna de México y de Luis González González en el libro El Liberalismo Triunfante. Fernando García incluye en su artículo un par de ejemplos que te muestro a continuación. En esta tabla podemos apreciar cómo se repiten prácticamente las mismas palabras en ambas columnas y también podemos apreciar que en ambos textos la idea central es exactamente la misma, solo que en la columna que contiene el texto de AMLO no viene alguna cita o referencia directa al autor original que es Daniel Cosío Villegas. Aunque AMLO incluye a los autores en la bibliografía de su obra, lo que está haciendo en los ejemplos que te acabo de mostrar y que García incluyó en su artículo se conoce como plagio indirecto, es decir, plagio de ideas, y también es un delito, ya que en este caso lo único que hace el plagiador es cambiar una o dos palabras de un texto y hacerlo pasar como si fuera suyo. Es un delito porque, aunque no es la copia literal, como vimos en el caso de la tesis de Yasmín Esquivel, no deja de ser un robo de ideas. Cuando leí el artículo de Fernando García, me quedé con mucha curiosidad sobre el tema y antes de creer todo lo que ahí se decía, me di a la tarea de buscar más información al respecto. Me hubiera encantado constatar esto de primera mano con el libro de Obrador, pero resulta que está agotado en la plataforma neoliberal Amazon, que es el único lugar en donde se pueden conseguir los textos de nuestro querido presidente. Así que no me quedó más que seguir buscando información en internet y me encontré con un artículo del portal Etcétera titulado Los libros de Andrés Manuel, las regalías y los plagios, escrito por Marco Levario Turcot. Y ahí también se vuelve a mencionar la información que retoma Fernando García sobre la confesión de AMLO a los empresarios de la Coparmex, en donde reconoce que él no escribió el nuevo proyecto alternativo de Nación. Al respecto, Marco Levario dice lo siguiente, cito, Andrés Manuel López Obrador escribió el libro o el político tiene quien le escriba. Hay que recordar que el 9 de marzo de 2012, el entonces también candidato presidencial reconoció que el libro Nuevo Proyecto Alternativo de Nación, publicado con su nombre, no era suyo en realidad. Ese libro no lo escribí yo, sino un grupo de intelectuales, dijo ante los integrantes de la Coparmex. Fin de la cita. Como podemos ver, ahí se comprueba que lo que dijo Fernando García ya había sido dado a conocer en otros medios, por lo que podemos suponer que sí ocurrió. Hay otros artículos, como el que escribe José María León Lara para El Heraldo de Aguascalientes en 2017, titulado ¿Qué es un ghostwriter? en el que de nueva cuenta se sospecha que AMLO no es el autor de los libros que publica. A continuación, cito un fragmento de ese artículo. Un escritor fantasma suele ser contratado para escribir prácticamente lo que sea, desde novelas de terror hasta autobiografías de políticos. Lamentablemente, el esfuerzo y la inteligencia se ven opacados por el dinero, y se pierden el prestigio, el crédito y la realización personal. Y lo que resulta obvio de todo esto es el preguntarnos sobre las consecuencias que tendría la forma de hacer política a nivel internacional sin la presencia de los escritores fantasma. A manera de ejemplo, tenemos al eterno libertador de México, el señor López Obrador, que tiene en su haber 16 libros, mismos que se puede sospechar, suponer y tal vez hasta afirmar que no los ha escrito él, sino un escritor fantasma. Fin de la cita. Para que podamos comprender mejor lo que es un escritor fantasma, permítame preguntarle si usted recuerda aquel cómico incidente en el que Felipe Calderón y Roberto Madrazo se disputaban la autoría de un libro en el debate presidencial de 2006. Bueno, ese incidente seguramente obedeció al hecho de que ninguno de los dos había escrito ningún libro. Lo que probablemente ocurrió es que contrataron escritores fantasmas para poder aparentar que eran ellos los intelectuales capaces de dirigir a la nación. Desgraciadamente es muy común el uso de escritores fantasmas en la política, pero el hecho de que sea algo muy recurrente no quiere decir que esté bien hacerlo, pues no deja de ser un engaño al pueblo. En una tesis presentada por Eduardo Hernández, Diego Vizcaíno, Aranza Díaz y Santiago Tirado, en febrero de 2017 se afirma lo siguiente. Cito. La recurrencia a escritores fantasma es muy común en el ámbito literario. Muchos escritores, políticos, músicos y editoriales, entre tantos otros, acuden a ellos para dar seguimiento a sus obras, dándoles solo las ideas fundamentales con las cuales quieren publicar. El trabajo de los escritores fantasma siempre queda en el anonimato y los lectores no están al tanto del hecho de que los libros que leen no están escritos en su totalidad por la persona que los firma, llegando a idolatrar al supuesto autor sin dar un mínimo de crédito al escritor fantasma. Quienes acuden a los escritores fantasma ocultan las acciones inmorales hacia el público en búsqueda de proteger su éxito. Fin de la cita. Y aquí insisto en que el hecho de que siempre haya ocurrido así no quiere decir que esté bien o que deba seguirse por ese camino. Se supone que siempre que votamos lo hacemos con la esperanza de que los políticos cumplan sus promesas y todos prometen que no serán corruptos como lo fueron los políticos de gobiernos anteriores. Pero, ¿cómo vamos a creer que no son corruptos si recurren a la farsa de hacerse pasar por escritores de libros cuando verdaderamente no lo son? Regresando al caso de AMLO, hasta el año 2021 contaba con 19 libros publicados bajo su autoría y de cuyas regalías dice que obtuvo los ingresos para vivir sin trabajar durante muchos años. La verdad es que escribir un libro no es hacer enchiladas y menos cuando se tratan temas sobre economía, ciencia política, historia, etc. A un intelectual dedicado totalmente a la escritura le toma mucho tiempo ir planificando sus obras, armando la estructura de sus libros y puliendo las ideas que va a compartir. Es increíble que AMLO escribiera prácticamente un libro por año, aunque bueno, a lo mejor tenemos un genio sobredotado en el gobierno y no lo sabemos. De hecho, en 2017 hasta publicó dos libros. Impresionante que le diera tiempo de hacer campañas electorales, bloqueos, manifestaciones y encima sentarse a escribir por las noches. Definitivamente es la envidia de muchos tesistas, comenzando por Yasmín Esquivel. El cronista Pablo Yair Ortega publicó en el portal Formato 7 un artículo titulado El nuevo libro de AMLO, en el cual hace una graciosa referencia al líder norcoreano Kim Il-sung, ya que en Corea del Norte se cree que éste llegó a publicar 18.000 libros a lo largo de toda su vida, lo cual equivaldría, de acuerdo con Ortega, a escribir un libro al día. Lo peor del caso es que muchos ciudadanos norcoreanos creen que en verdad fue así. ¿A quiénes les recuerdan? La verdad es que, así como vemos las cosas, no dudo que al rato también emitan una ley para no investigar lo que escriben los presidentes y los expresidentes. Pero mientras no la aprueben, todavía podemos darnos el pequeño lujo de reflexionar sobre esto. ¿No le parece muy sospechoso que lo primero que hizo AMLO al escuchar sobre el plagio de Yasmín Esquivel fuese minimizar el asunto diciendo que era un pecado de juventud? ¿No le parece muy extraño que la forma en la que el presidente defendió a la ministra fue plagiándose una cita de la Biblia en la que se hace referencia a que solo tiren piedras los que están libres de pecado? Y ahora, la infame iniciativa de Morena para proteger a sus plagiarios. Déjeme le cuento sobre esta nueva ocurrencia de los morenistas. El domingo 22 de enero del presente año, salió en los principales diarios del país la noticia de que el partido Morena presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para que el título y la cédula profesional sean retirados a los plagiarios solamente si se descubre el plagio dentro de los cinco primeros años después de haber obtenido su título de manera fraudulenta. De acuerdo con el diario La Razón, esta iniciativa fue realizada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y busca reformar la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional que hace referencia al ejercicio de las profesiones. También Joaquín López Dóriga sacó esta noticia pero la hace ver como si Morena estuviera muy preocupada por sancionar el plagio y omite revelar el hecho de que esta iniciativa contempla un periodo de prescripción de cinco años contados a partir de que se emita la cédula profesional del que plagió. Por si este absurdo fuera poco, Manuel Alejandro Robles Gómez dijo que propone la iniciativa a raíz de casos como el de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox pero que él considera que lo de Yasmín Esquivel es diferente ya que cree que ella ha sido víctima de un linchamiento mediático misógino y machista. Por favor cuéntenme en los comentarios ¿Qué habrían pensado si cuando se descubrió el plagio de Peña Nieto el PRI hubiera salido con una iniciativa similar a la que está proponiendo este diputado morenista? Yo pensaría que lo que buscan es proteger a todos los políticos plagiarios y es que el caso de Yasmín Esquivel y su plagio no es el único detectado del lado de la 4T. Como le prometí al inicio del video, le voy a revelar quién más ha sido señalado por esta infame práctica. En el portal del diario Etcétera hay un artículo titulado Ramírez Cuevas, vocero de AMLO, otro plagiador, publicado el 6 de septiembre de 2022 en el que se afirma que el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas plagió diferentes textos de otros autores para el artículo titulado Gilberto Vázquez, el Schindler mexicano que desafió a los nazis. De acuerdo con Etcétera, Ramírez Cuevas plagió textos de Daniel Verdú y Ricardo Monreal. En la cajita de descripción les voy a dejar todos los enlaces de las fuentes que consulté para la realización de este video y ahí podrán ver con mayor detalle que los plagios de Ramírez Cuevas son tan cínicos como el de Yasmín Esquivel, es decir, un copy and paste. Ahora ya nos va quedando más claro por qué de pronto surge el interés de los morenistas por el tema del plagio. Si esto es lo que hacen la ministra de la Suprema Corte de Justicia, el Coordinador de Comunicación Social y hasta el mismo presidente, ¿qué otras cosas nos podemos esperar de todos los políticos que presumen de escritores pero que no escriben ni en defensa propia? En este punto quisiera comentar que el tema del plagio es algo que nos indigna a muchos porque en realidad plagiar es tan malo como robar, ya que de hecho el plagio es un robo. Imagine que usted tiene una idea novedosa que quiere aplicar en su trabajo o en su negocio. Imagine que con esfuerzo y talento comienza a desarrollarla y la comparte con algunas personas. Pensemos por ejemplo que usted vende ropa y se le ocurre un diseño de blusas que se venderá muy bien. Lo pone a la venta en su negocio y después de un tiempo se da cuenta de que una cadena de tiendas más grande se apropió de su diseño y lo vende sin darle a usted ni un quinto por haber sido el diseñador original. ¿Eso le parece justo? ¿No, verdad? Bueno, pues plagiar un texto es exactamente lo mismo que acabo de describir. Vaya, si hasta en YouTube el plagio es sancionado. Y es que plagiar es robar, es apropiarse de lo ajeno. Por eso es una práctica tan condenable. Y debería ser tipificado como crimen el que un profesionista plagie tesis porque no solo se está robando ideas, sino también está mintiendo sobre los conocimientos y competencias que pretende demostrar. El caso de los escritores fantasmas no es muy distinto. ¿Saben? No es malo que un presidente no sepa escribir como lo hace un académico porque al final las competencias que requiere poner en marcha para dirigir al país no necesariamente tienen que ver con redactar ensayos, artículos o investigaciones. Lo que sí es malo es que los presidentes mientan y digan que son escritores cuando realmente no lo son porque eso es un engaño. Es ganarse la credibilidad de la gente a través de mentiras. Y todavía peor es el hecho de que ahora quieran hacer legal lo que siempre ha sido ilegal, el plagio. A ver, ¿usted dejaría que un ingeniero que plagió la tesis construya su casa? ¿Permitiría que un maestro que plagió su tesis le dé clases a sus hijos? Pues claro que no. ¿Y qué pasaría si el día de mañana usted descubre que el abogado que lleva sus asuntos legales plagió su tesis pero tiene más de cinco años de haberse titulado? Ni siquiera lo va a poder denunciar si se aprueba la infame iniciativa de Morena. Se supone que quisimos sacar al PRI y al PAN del poder precisamente porque estábamos hartos de la corrupción. Y ahora el partido en el poder no sale con estas cosas. En este punto, por favor, no me malentienda. Yo no votaría por ninguno de los partidos que ya conocemos porque todos parecen indignos de ocupar cargos públicos. Pero duele ver que se quiera modificar la ley para beneficiar a los tramposos que no tuvieron un mínimo decesos para sentarse a escribir una tesis después de haber estudiado una carrera. Lo peor del caso es que, al ser mayoría en el Congreso, los morenistas pueden muy bien aprobar esta propuesta totalmente infame. Así que solo nos queda esperar un milagro para que no sea así. Ya no solo tenemos que preocuparnos porque una ministra plagiaria ocupe un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Ahora, también tendremos que preocuparnos por la reforma amañada que pretenden imponer para que los plagiarios permanezcan en la impunidad. Para que no se les enjuicie, para que no se les quite la cédula ni el título. Por favor, escríbame en los comentarios qué opinas sobre esta propuesta de Morena. También, cuénteme si usted se imagina cómo podríamos impedir que se aprueben leyes que beneficien a los políticos corruptos. Cuénteme qué opina de los escritores fantasma y de los plagios de los funcionarios públicos. A mí me gusta mucho leer sus comentarios. Créanme que los leo todos y los voy respondiendo poco a poco. Ojalá que este video haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, regáleme un like. Compártalo con sus amigos, sus conocidos, sus seres queridos o con quien usted considere que puede interesarse en esta información. También, no deje de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cuando salga un nuevo video. Síganme en mi cuenta de Twitter. Me encuentran como arroba yvonfiligrana. En Twitter comparto comentarios que no puedo poner en este canal y también comparto mis videos. Quiero darle las gracias por el apoyo a este canal. Ya somos 6,000 suscriptores y eso realmente me hace muy feliz porque tengo la oportunidad de interactuar con muchas personas de las que aprendo algo cada día. Les mando un abrazo enorme desde la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima!